Celular 044-2235-472289 Doctor Antonio Chávez Símbolo de calidad y confianza en la medicina naturista en México Hola que tal amigos y amigas, muy pero muy buenos días Hoy es 20 de abril del año 2016 11 de la mañana con 5 minutos Este es nuestro primer programa de este bellísimo miércoles Que bueno, hoy acá en la ciudad de Puebla de Zaragoza, México Hemos amanecido con un cielo nublado Húmedo, mucha humedad en el medio ambiente Y eso es favorable Porque en los últimos días habíamos tenido un calor sorprendente Estamos con ustedes acá en nuestro programa Medicina Naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez Soy médico, cirujano y partero Eres ado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Y bueno, pues me he dedicado durante 33 años A promover lo que es el uso de la medicina alternativa En el tratamiento, prevención Y además de esto, de cualquier enfermedad crónico-definitiva Y cualquier otra cáncer, diabetes, artritis, etc. De todo hablamos un poquito acá en mi programa de medicina naturista Teléfono celular 044-22-23-550-600 044-22-23-550-600 Lada Nacional 0122-22-48-88-93 Para que tú nos hables si te gustan nuestros programas, te gustan nuestros videos Y quieras hacer un tratamiento naturista En cualquier parte de México Te lo enviamos a cualquier parte de México Como ocurrió el día de ayer Nada más nos ponemos en contacto a través de WhatsApp Y te enviamos los tratamientos a cualquier parte de nuestro México lindo y querido Así que, que comiencen a sonar los teléfonos Celular, el teléfono del consultorio Teléfono local 248-88-93 Y el 462-17-98 Quiero hablarles un poquito Acerca del proceso de la limpieza y desintoxicación del cuerpo humano Y cómo es que se intoxica Yo quiero que se imaginen a su cuerpo Como una casa grande, grande Mientras más grande sea mejor En donde hay una puerta La puerta va a representar la boca Va a haber otra puerta posterior En la parte de atrás de esa casa Que representa lo que es el recto Y a través de donde salen los desechos Y van a haber otras ventanas Van a haber ventanas En donde haya dos ventanas Unas representan los ojos Otras dos ventanas representan la nariz Otras dos ventanas representan los oídos Y pequeñas ventanas chiquititas Pero muy pequeñitas Que representarían lo que son los poros de la piel Miren A través de esa puerta pueden entrar una gran cantidad De elementos Que en su caso Vamos a hablar de alimentos A través de la boca entran los alimentos Alimentos que pueden ser benéficos Pueden ser saludables a tu cuerpo O pueden ser dañinos a tu cuerpo Vamos a poner como ejemplo La comida chatarra Comida chatarra Por ejemplo Las sopas que luego sus hijos calientan en el microondas Y luego se las come Esos son alimentos chatarra Porque en dos o tres minutos ya están hechos Y luego les ponemos camarones pero chiquititos Chiquititos Nada más le harían jugo de limón y sal Quizá los chicos lo consuman Por el sabor que puede ser agradable Y más si están viendo alguna película Están jugando con sus videojuegos Pero ese tipo de alimento chatarra Entra al organismo Y en el intestino Esa pasta Esa pasta que no realmente ni pasta Es una especie de material sintético Va a formar Va a dar origen a una masa sintética Que se va a pegar en los intestinos Y que va a tardar hasta 15 días Para poder ser excretada A través de la puerta posterior de tu cuerpo Que sería el recto A través del excremento 15 días de tener pegado Ese material sintético Que no es pasta Son sustancias químicas Que se pegan al intestino grueso Ahora Al pegarse al intestino grueso En el intestino grueso Si se unen Esas sustancias tóxicas Son altamente cancerígenas Porque tienen compuestos Que son cancerígenos Al unirse a las vellosidades intestinales O bien O a las criptas Presentes en el intestino grueso Están Van a crear un estímulo De estar picando Y picando Y picando Y lastimando Y dañando Al intestino grueso Dando origen A estímulos Que son altamente cancerígenos A nivel de las células Del intestino grueso Y crean Alteraciones genéticas Que tal que temprano Pueden dar origen En primer lugar A una inflamación Un proceso inflamatorio Por eso es que Los jóvenes Este tipo de chicos Si sufren Del famoso empacho El empacho No es más que El proceso inflamatorio Del intestino grueso El intestino delgado O el estómago Producido por ese tipo De alimentos Porque imagínense 15 días de tener pegadas Estas sopas Instantáneas Se van a inflamar Y van a dar origen Al empacho Luego Si lo consumen Frecuentemente Se van a estreñir Estos niños Se estreñen Estos jóvenes Se estreñen Y no pueden evacuar Ahora Tú no te puedes dar cuenta Si tu hijo Está estreñido Porque no te dice O sea A los 3 años 4 años Y cuenta Te da Si el niño Evacúa o no Pero lo normal Es que Si comen 3 veces al día Evacúen 3 veces al día Si hacen Una vez Popó al día Y comen 3 o 4 veces Esos residuos Se están quedando En el intestino grueso Y van a dar origen A un cuadro de colitis A un cuadro de estreñimiento Por eso es que Los niños Luego andan todos Con la cara amarilla Amarilla Con la piel amarilla Verdosa Están todos pálidos Porque tienen Un estreñimiento crónico Muy fuerte Y al tocarles El abdomen Está caliente 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 Pero muy caliente Producto de que Tiene una fiebre intestinal Miren Para esto yo les aconsejo Que tomen Mucha agua de alfalfa La alfalfa Las hojas de la alfalfa Licuadas Con perejil Y jugo de limón Agua de hojas de alfalfa Perejil Y jugo de limón Endulzado Con miel De preferencia No usar el azúcar Sino miel Tenemos nosotros Miel mantequilla O bien panela O piloncillo Ahora El azúcar blanca No porque son azúcares refinados Que al entrar directamente Al estómago Al intestino Van a producir Una respuesta Automática De un aumento De un aumento De la secreción Pero rápida Y en cantidades industriales De insulina Y esas descargas De insulina Si se prolongan Por muchos años Y meses Y tu hijo O tu hija Tiene obesidad Pues va a dar origen Al síndrome De resistencia A la insulina A las jovencitas Va a provocarles La poliquistosis ovárica Esos quistes En los ovarios Que es producto De la resistencia A la insulina Y más adelante Se vuelven diabéticos Soy tu amigo Tu servidor El doctor Antonio Chávez Te invito A que compres conmigo Mis tabletas De agar Agar Que sirven Para la limpieza Intestinal En los jóvenes También en los adultos Es un laxante Muy suave Es un alga marina Se toman dos Con el desayuno Y dos con la comida En casos de estreñimiento Muy severo Muy grave Y las tabletas ZZ O de azíbar Aloe Las tabletas ZZ O de azíbar Aloe Se van a tomar Dos con la cena Y son muy poderosos Laxantes En casos de adultos O también de jovencitos Que estén bien tapados Que lleven 3, 4, 5 días Sin evacuar De esa manera Van a limpiar Su intestino grueso De una manera natural Sin tomar cenócidos Los cenócidos No son más que Substancias Que se sacan De la hoja Zen El té de hoja Zen También es un poderoso Laxante Pero es un muy irritante Mucho muy irritante A nivel del intestino grueso Porque estimula Las terminaciones nerviosas Y hace que el intestino grueso Se mueva rápidamente Como si fuera un veneno Las hojas Zen Actúan así Igual los cenócidos Efectúan ese tipo De aumento En el peristaltismo intestinal Creando Una reacción Tóxica A nivel del intestino Les pido que por favor Compren mis tabletas ZZ Marca Doctor Antonio Chávez Que lleve mi nombre Mi fotografía Que no es que Más que Asíbar Aloy Tableta ZZ O de Asíbar Aloy Se toman dos Con la cena Y recuerden comprarla Acá en Puebla El Instituto Médico Naturista Doctor Antonio Chávez Ubicado Sobre el Boulevard Norte Tienes que llegar a la Capu De la Capu sales a Boulevard Norte Caminas rumbo a la Falluca Pasas la Falluca Y cuando encuentres La farmacia del ahorro Cuando eres la farmacia del ahorro Junto a la Plaza de los Gallos Ahí nos encuentras el día de hoy Hasta las 5.30 de la tarde Recuerden Se llaman tabletas De Agar Agar O tabletas ZZ Para el estreñimiento En adultos Jóvenes o niños Y en Cholula La dirección Calle 7 Norte Número 7 A Media Calle Del Cerezo Calle 7 Norte Número 7 A Media Calle Del Cerezo Mi teléfono 2-47-13-30 2-47-13-30 Lada Nacional 0-1-22-22-48-88-93 Y que me hablen 5 personas De las cuales voy a elegir Una para obsequiarle Un frasco de tabletas ZZ Y que me hablen 5 personas Para elegir una Y obsequiarle Las tabletas de Agar Agar Al teléfono 0-44-22-23-550-600 Nos vamos a una pausa Y regresamos con mi hijo Ardina Chávez Que ya está acá con nosotros Para darles muchos consejos De salud natural De cocina vegetariana Y a ver qué tema nos trae El día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!